Cumpliendo, lo que ya hemos comprometido con los vecinos en esta esquina, Ruta 25 y Estonia, han habido muchísimos piquetes durante el año pasado y también el anterior, pidiéndonos un CPU, y bueno, logramos un acuerdo a través de la ordenanza de padrinazgo con la empresa que está, la constructora que está acá en el fondo del CPU, que es Umbrales, y pudimos construir este CPU, ya está funcionando, lo inauguramos el día de hoy, y es el octavo, el octavo que pusimos en marcha, el noveno es el próximo, va a ser en La Reja, en la calle Storni y Pastorini, que lo empezamos a inaugurar, si Dios quiere, el mes que viene. ¿Quién financió esto? Para que me quede claro. La empresa, Umbrales, Umbrales, la empresa y lo ponen al servicio de la comunidad. ¿Qué características va a tener? ¿Tiene cámara de seguridad? ¿Va a haber personal constante? Personal constante va a tener, y va a tener como mi centro de monitoreo, como lo que estamos haciendo últimamente en los nuevos CPU. Va a tener las cámaras conectadas de la zona, conectadas a los televisores que van a estar dentro del CPU. ¿De acá a diciembre cómo sigue el plan de gobierno de Festa, hasta que se vaya en diciembre, el 10? De la misma forma, tratando de trabajar y ponerle toda la impronta nuestra a todo lo que hacemos en el día a día, y dejar ordenado un municipio y entregárselo a la próxima intendenta o intendente, lo mejor. Digamos, yo creo que el punto de partida nuestro fue muy difícil, sin transición, cosa que yo quiero hacerlo tanto con quien sea, sea Mariel o sea ASEF. Esperemos que sea una peronista. Pero en este caso, dejarlo en un municipio ordenado. El que asuma no va a tener los inconvenientes que yo tuve de poder pagar los sueldos. El que asuma no va a tener que pedirle un giro en descubierto al gobierno provincial. Ya puede pagar el aguinaldo. Con lo cual, es una ventaja enorme para el que gobierna. Yo tuve que estar casi dos años y medio trabajando solamente en equilibrar las cuentas del municipio. Y es muy difícil para un intendente llegar a la casa y pensar en pagar los sueldos nada más. Esa fue la realidad que nos dejó Mariano Hues justamente, que intenta volver ahora. Que esperemos que no tenga tanta injerencia en el gobierno si le toca a Mariel Fernández ser intendente. Porque la verdad que la desidia y el abandono que quedó Moreno fue justamente por los 20 años que él estuvo. Esperemos que en el próximo gobierno no sea... Que haya ayudado en esta etapa electoral a la candidata. Pero que no tenga tanta injerencia en el municipio. ¿Cuándo puede volver el pasado entonces a Moreno, a gobernar Moreno? Yo no creo... Creo que si le toca ser intendente a Mariel Fernández, creo que va a tener la legitimidad de los votos para poder decidir todo lo que tenga que decidir. Y creo que también es suficientemente inteligente para darse cuenta de que justamente Moreno no quedó destruido. Porque Fiesta gobernó cuatro años. Y solamente ha faltado 270 cuadras. O pusimos 9 CPU. O pusimos 900 cámaras. Y la fibra óptica. Y todo esto que pudimos hacer a pesar de los obstáculos. No solo, sino que justamente tiene que ver con ese punto de partida que nos dejó el anterior. Cuando recién dijo Mariel Fernández va a ser... ¿Por qué la duda es si hay 74.000 votos de diferencia de frente a frente? No, yo no tengo dudas. Nosotros vamos a trabajar justamente eso. Pero también es cierto que el pueblo es el que define. El pueblo define con su voto. Yo no tengo ninguna duda que Moreno es peronista. Y hay un triunfo del peronismo. Pero también es cierto que tiene que haber un llamado a la unidad a todo el peronismo. A todos los frentes. Que se tiene que dar. O sea, creo que esos votos de la suma del total de las siete listas. Tenemos que construir todos juntos en un proyecto hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que trabajar con mucha madurez. Más allá de las diferencias que hemos tenido internamente. Entonces, como siempre digo, nosotros tenemos muy claro que el enemigo es Macri. Que es Vidal. Y que como bien no es ASEF. ¿Intendente se reunió con Mariel Fernández? No, quedamos justamente en esta semana. La semana pasada charla con ella. Creo que estuvo de viaje. Y creo que volvió ayer, me parece. Y creo que en este día nos juntamos. ¿De qué se habló en esa charla en la primera después de las elecciones? No, fue una charla de primero felicitarla. Y bueno, poner a disposición justamente todo nuestro armado electoral en función de la campaña que viene. Y también ya charlar temas del municipio. ¿Va a militar la lista de Mariel Fernández? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos bien claro quién es el adversario real del pueblo. Y creo que el pueblo argentino le dio un mensaje muy claro al presidente Macri. Y que acá en Moisés lo representa ASEF. Con lo cual está más que claro de qué lado tenemos que estar. Y las iglesias presentó la dimisión antes de la jornada del 11 de agosto. Después lo explicó. Hay otro, y se lo pregunte a usted, ¿hay otros funcionarios que se quieren ir? Que yo tenga entendido, no. Pero puede ser que tenga algunos ganas de cómo pasa en la vida, ¿no? Cuando en los peores momentos se empiezan a ver las misedades humanas. Bueno, esperemos que lleguemos hasta el final todos. Creo que igualmente me tocó por suerte un gran equipo. La verdad que fue muy difícil gobernar el distrito. Muy difícil, con todo en contra. Con la realidad económica del país. Con un presidente que no se preocupó por los más humildes. Con un gobierno provincial que en cierto sentido nos discriminó. Que si bien tuvimos que aceitar las relaciones maduramente para poder sobrellevar este moreno. Y encima las cuentas como estaban. Con lo cual no fue fácil estos cuatro años de gestión. La satisfacción que tengo es poder dejarle un mejor moreno que lo que yo heredé al próximo intendente o intendente. ¿Qué pasará con alguno de sus proyectos? Por ejemplo, el hospital oncológico. Yo se lo voy a contar al próximo intendente o intendenta. Cómo lo íbamos a hacer. Para que lo concrete. Igual que el centro del adulto mayor. O igual que la ampliación del SISI. Creo que han sido proyectos muy importantes para los vecinos de Moreno. Y que también nos levantan como pueblo. Con lo cual no voy a ser mezquino en contarles de cómo lo íbamos a hacer. Y creo que es lo importante para todos los vecinos. La estructura municipal entonces de funcionarios de jerarquía. Digo secretario, subsecretario. ¿Continúa de la misma forma? ¿Salvo la renuncia de indes iglesias? Tal cual. Hasta el día de hoy sí. Y lo que estuve viendo. Que es muy importante que le voy a entregar al próximo intendente o intendenta. Le vamos a entregar casi la misma planta municipal. Que el día que asumé. En cuatro años no hemos levantado la planta municipal. Aumentado. Con lo cual. Eso también es muy importante. Para tener que ella tenga la libertad. O él tenga la libertad de poder. Disponer lo que quiera de los cargos. Los trabajadoras de Iñez. Que estuvieron en la asamblea en el palacio municipal. Tienen una pregunta. ¿Quién reemplaza a Inés Iglesias para que haya un canal. Que comunique lo que ellos están demandando hace tiempo. En principio va a ser Imael Castro por estos tres o cuatro meses. Pero no con el cargo de secretario. Sino con el cargo de subsecretario como hasta ahora. Esta semana va a ser así. Con la firma. Con la autorización de la firma. Para poder hacer lo que quiera. Intendente. Es lógico que los secretarios. Bueno. Los puestos jerárquicos. Una vez que se hace el cambio de mandato. Denle un paso al costado. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores. Que se han incorporado en los últimos tiempos. En estos cuatro años. Ellos van a continuar. ¿Cuál es la idea? No. La idea no despedía a nadie. Yo no despedía a nadie. No despedía a nadie. Cuando fue en los momentos más difíciles. Que fue. Que la recomendación que me daban de provincia. Era echar a 1500 trabajadores. Para equilibrar el municipio. No lo hice. Y tampoco lo voy a hacer ahora. Y hay muchos que le corresponden por ley. Por suerte. Cuando nosotros empezamos. Los trabajadores municipales. Discutieron paritarias. Y el paso a planta. Ya es un derecho. Ya no es una disposición de la política. Con lo cual. Están ingresando ahora. La planta. Todo aquello que le han ingresado. En el año 2017. Con lo cual. El que después va a disponer. De la próxima intendente o intendente. De con quien trabaja. Y con quien no. Nosotros no vamos a echar a nadie. La última consulta. Creo que el diseño que propone Fernández. Y quienes la acompañan. Es un vínculo directo. No, Mariel Fernández. Es un vínculo con la comunidad. Para dejar atrás. Lo que se llama política tradicional. Y hablan del trébol. Incluso el cumplimiento del pliego de la perlita. Es decir. Cosas muy sencillas. Que no se puede lograr en la gestión suya. Cuando escucha eso. Lo cree viable. Y si lo acompaña. Nosotros. En principio. Yo no lo veo. Viable. Desde el punto de vista del inmediato. O sea. Si vos me decís. Hay una decisión política. De terminar con el trébol. Bueno. Hay que primero pensar. En comprar camiones. Cosa que yo no lo pude hacer. Porque el municipio estaba endeudado. Ahora que está equilibrado. Ella sí puede comprar camiones. En enero del año que viene. La municipalidad va a tener 30 millones de pesos. Arriba. De 44 millones de déficit. Que yo tenía mensuales. Desde el día que asumí. Hoy va a tener 30 millones de pesos. De superávit. Con lo cual. Lo va a poder hacer. Y también va a poder acceder a un crédito. Porque como al estar equilibrado. Ya es posible que. No den un crédito. Y ya. Tener el gobierno nacional y provincial. A favor también es posible hacer eso. Con lo cual. Una decisión política. Si ella quiere terminar con el trébol. Que lo haga. Porque ahora sí lo va a poder hacer.